Ayer una señora mayor vendiendo baños de cocina en un semáforo, y hoy el caballero de los Sánchez en la galería. ¡Qué pena, qué pena el pago de Chile! ¡Ay, qué pena, qué pena el pago de Chile! Ayer una pequeña niña va vendiendo flores por el parque forestal. Y hoy los muchachos aspirando gasolina bajo el puente. ¡Qué pena, qué pena ese rostro de Chile! ¡Ay, qué pena, qué pena ese rostro de Chile! ¡Qué se puede hacer para cambiar este paisaje que me duele al caminar! ¡Qué se puede hacer para que el Dios dinero deje de imponer su mal! Los caraturas argumentan que no existen los recursos. ¡Qué pena, hay tantos ladrones en Chile! ¡Ay, qué pena, tenemos a ladrones por miles! 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 Y amarnos con todos, cuidarnos con todos, amarnos, cuidarnos y amarnos. Gracias por ver el video.